En términos políticos, en el caso del Ecuador, yo creo que también hay como un efecto que no sé si es exacto, que es de la pandemia, entre otros, de un proceso de desinstitucionalización del Estado, de violencia, de problemas de seguridad, que son los que este momento se está enfrentando. ¡Gioconda, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí en el InfoClaxo! Buenas tardes, buenas noches para mí, Gustavo, y muchas gracias por la invitación. La verdad, Geoconda, un placer muy grande poder avanzar sobre diferentes temáticas. Sabemos que hay muchas dando vuelta y que son importantes como para poder profundizar y específicamente también en relación a la expertise relacionada con temas migraciones y que va a ser una de las temáticas centrales en la novena conferencia. Pero, en principio, Geoconda quería aprovechar este encuentro para tratar de tener una reflexión con respecto a los efectos de la pandemia. Evidentemente, los efectos de la pandemia han sido múltiples, complejos, y de esa lógica de expectativa inicial en donde parecía ser que nos encontrábamos ante las puertas de un mundo mejor, que iba a cambiar definitivamente las lógicas de desigualdad, las lógicas más neoliberales, más conservadoras, y que podía llegar a plantear un mundo diferente, a los pocos meses de haber comenzado la pandemia, parecíamos chocarnos contra una realidad muy dura, muy brava, en donde los problemas relacionados con los sistemas de salud seguían siendo los mismos, son mucho más dramáticos que antes, la lógica de las desigualdades parecían profundizarse, pero me interesaría mucho, Geoconda, tener un análisis tuyo con respecto a este tema. Digo, ¿dónde nos dejó parados la pandemia con respecto a las desigualdades? Bueno, creo que estamos empezando a mirar los efectos y los impactos, sobre todo en las dificultades que atraviesan nuestros países para salir adelante, en este momento que todavía no sabemos si efectivamente es un momento pos-pandemia. En el caso del Ecuador, la pandemia tuvo unos efectos devastadores, sobre todo en el 2020 tuvimos una de las tasas de mortalidad más altas, nuestra economía sufrió una desaceleración tremenda que ya venía dándose en el país, y al tiempo que también el gobierno tomó medidas de ajuste estructural en plena pandemia, disminuyendo muchos de las áreas de protección social que tenía el Estado. Entonces, la pandemia en el escenario ecuatoriano coincide con el giro hacia políticas de ajuste estructural, que no, por supuesto, ayudaron realmente a proteger a la población vulnerable. Los efectos actuales, yo creo que los más graves, no solo en Ecuador, sino a nivel de América Latina, son aquellos que tienen que ver con la educación, el rezago educativo que deja la pandemia, sobre todo en América Latina, que ha estado confinada prácticamente dos años, que recién está regresando a la educación presencial, son enormes. Y yo creo que a mediano plazo vamos a tener una serie de dificultades en varios campos, debido a este enorme rezago educativo que nos deja la pandemia. Creo que también visibilizó y exacerbó muchas desigualdades de nuestras vulnerabilidades de nuestros sistemas de salud, pero no solo ellos, sino también del acceso a múltiples formas de protección social que en nuestros países todavía no están garantizadas. Entonces, en términos sociales, yo diría que la pandemia ha dejado los efectos que se empiezan ya a analizar y conocer, y en términos políticos, en el caso del Ecuador, yo creo que también hay como un efecto que no sé si es de la pandemia, entre otros, de un proceso de desinstitucionalización del Estado, de violencia, de problemas de seguridad, que son los que este momento se está enfrentando. La violencia ha recrudecido enormemente en el país, han existido grandes problemas de asesinatos en las cárceles, y la inseguridad en la ciudad ha subido muchísimo. Y creo que es momento de preguntarnos si algo tiene que ver los efectos económicos devastadores en los sectores más pobres, es este crecimiento también de la inseguridad. Creo que nos falta todavía analizar muchos de estos efectos, no solo en la economía o en los indicadores sociales más visibles, sino estos efectos un poquito más de largo plazo o no esperados, en temas como el crecimiento, la violencia, la inseguridad, la desconfianza en las instituciones del Estado también. Geoconda, después iba a pedirte un acercamiento aún mayor hacia la realidad ecuatoriana, para tratar de ver qué es lo que sucede ahí, porque los vaivenes noticiosos no siempre dan un buen registro, sobre todo los internacionales, los noticiosos internacionales, para entender qué es lo que sucede. Pero antes me había quedado enmarcado en relación a este diálogo magistral que tendrás ese viernes 10 de junio allí en las instalaciones del UNAM sobre migraciones y movilidad humana, y pensaba en el marco de esto, referenciando también a las cuestiones mediáticas, me quedé muy impactado cuando una vez alguien me comentó de que esta caravana migrante, en general, que a veces se ve en los medios y otras veces no se ve, a veces aparece y no se ve, que en general era un proceso migratorio bastante constante. En cambio, los medios decidían hacer una cobertura de eso que sucedía o no, por diversas cuestiones que uno podría estar analizando también sobre el funcionamiento mediático y los intereses cuando se abren o no, pero me pareció muy llamativo por cómo puede ser muy dificultoso para entender los fenómenos sociales si uno se queda únicamente con la marcación de las tapas de los diarios, de las portadas de las webs de noticias, o que elige un noticiero para pasar en la radio o en la televisión. Y específicamente, entonces, en base a tu análisis y tu experiencia, ¿qué pasó con los procesos migrantes, principalmente en la lógica de los centroamericanos, hacia el norte en los momentos de pandemia? ¿Ha tenido una modificación? ¿Ha cambiado en algo? Digo, ¿cuáles son las primeras observaciones que se notan con este proceso? Que fue muy del quedate en casa, pero evidentemente hubo gente que nunca se pudo quedar en la casa porque sobrevivía gracias al moverse. Digo, ¿qué sucedió con ese proceso migratorio? Bueno, las migraciones han tenido un crecimiento muy importante en los últimos cinco años en toda la región, no solamente en los flujos centroamericanos hacia México o Estados Unidos, sino en toda Sudamérica también. Yo creo que el crecimiento, por supuesto, de la migración centroamericana, que efectivamente no es nueva, ha aumentado, pero es una migración que tiene más de 30, 40 años hacia Estados Unidos. Esta migración es más visible a través de las caravanas, pero que ha tenido sus circuitos migratorios desde hace muchos años, muchos de ellos empujados por situaciones de violencia social en sus países. También se unió la migración venezolana y a antiguas ya migraciones interregionales como la colombiana o caribeñas como la etiana o la cubana. Es decir, este momento en el continente tenemos un crecimiento de movilidades diversas que con la pandemia y la política de cierre de fronteras de la gran mayoría de los estados efectivamente no necesariamente se inmovilizó. Lo que sucedió fue la proliferación, por ejemplo, de movilidades a través de distintos pasos ilegales, pasos irregulares que los estados produjeron al cerrar las fronteras y que vulnerabilizaron aún más las condiciones de desplazamiento de estas poblaciones. Los y las migrantes no pudieron detenerse en la pandemia, tuvieron inclusive más que los nacionales de los países buscar recursos económicos y sobrevivir el día a día. Y esto propició pues mayores movilidades. Asistimos durante el 2020, ¿no es cierto?, a migraciones de retorno, a migraciones inclusive venezolanos a Venezuela, a migraciones nuevas de haitianos hacia el norte. Y en el 2021, al menos en el caso centroamericano, pero también ecuatoriano, estamos asistiendo a un crecimiento vertiginoso de estas migraciones que se han topado, ¿no es cierto?, con procesos de detención por parte de la patrulla fronteriza estadounidense muy agudos, situaciones en las cuales tampoco han disminuido las deportaciones, sino todo lo contrario, durante la pandemia se mantuvieron las deportaciones de ciudadanos centroamericanos y también sudamericanos desde Estados Unidos, y las desapariciones. Estamos entonces en una situación de violencia y vulnerabilidad sin igual, como también producto de la pospandemia en lo que se relaciona con las poblaciones migrantes. Yo creo que el punto ahí es, además de esa violencia y de esa inseguridad, el tratar de entender que la migración se ha convertido y es otro vector de desigualdad. Yo creo que eso nos conecta mucho con, digamos, la temática del Congreso, al igual que el racismo, las estructuras patriarcales, las diferencias socioeconómicas, históricas, digamos, en nuestro continente, de la migración, también es una dimensión de desigualdad. Y no solo eso, sino que los estados con sus políticas de cierre de frontera, de no propender a regularizaciones amplias de la población migrante en sus países, de excluirlos de los sistemas de protección social, reproducen y agudizan esas desigualdades. En lugar de convertirse, ¿no es cierto?, en protectores de los derechos de estas poblaciones, de tener políticas que puedan coadyuvar a menores desigualdades, muchas veces con sus propias políticas migratorias restrictivas, lo que están haciendo es reproducir y exacerbar esas desigualdades. Yo creo que eso es como uno de los puntos centrales y de las lecciones que nos deja la pandemia. En relación a la población migrante. Gioconda, en relación a este camino que tú recién relatabas sobre los procesos migrantes, desde muchos de ellos de Centroamérica, pero de otros lugares, en general hacia el norte, pero entendiendo que hay procesos de entrecruzamiento, digo, de Venezuela hacia otros lugares, y tú recién comentabas algunos de ellos, hay un proceso migrante que se viene dando en el último tiempo, por una situación muy compleja relacionada con el conflicto bélico en Ucrania, y aprovechando que tú estás en estos momentos en Alemania, vimos algo así como una migración muy bienvenida de algunos sectores europeos, mostrando por lo menos una cara muy diferente a lo que en su momento fueron las migraciones sirias, por ejemplo. Entonces, la pregunta que me surge en relación a esto, ¿se está poniendo en discusión esta lógica, esta mirada de migraciones de primera y de segunda? ¿Una mirada muy peyorativa con determinados migrantes, pero no tan peyorativa con otros en Europa? ¿O no es un punto de discusión todavía muy público en Europa? Creo que es un punto que está surgiendo, y hay algunas organizaciones que ya han planteado esta idea del buen migrante, el buen refugiado frente a, ¿no es cierto?, otro tipo de poblaciones, o de lo que fue el éxodo sirio y afgano, y las dificultades que han tenido el espacio europeo para su inserción. Hasta hace muy poco, Polonia estaba cerrando completamente sus fronteras para el ingreso de refugiados sirios, ¿no? Y ahora vemos a una Europa unida que ha activado muy rápidamente sus sistemas de protección frente a la población ucraniana, lo cual me parece que es digno de aplaudir. Pero sí, efectivamente, es importante estos señalamientos de tratos diferentes e inclusive actitudes racistas como aquellas que existieron frente a población africana que estaba saliendo de Ucrania. Ahora, yo sí quisiera resaltar que esa bienvenida a la población ucraniana en Europa debería también dejarnos algunas lecciones para América Latina, en donde estamos conociendo procesos de crecimiento inaudito, de la xenofobia por parte de nuestras sociedades hacia ciudadanos sudamericanos, hacia ciudadanos de nuestro propio continente, ¿no? El crecimiento de la xenofobia frente a la migración venezolana o lo que ha sido también la xenofobia frente a la migración colombiana o a la migración centroamericana en México, creo que nos debe hacer pensar de que también en nuestros países tenemos, ¿no es cierto?, estas mismas, digamos, procesos de rechazo y de exclusión que debemos corregir a través de culturas de paz, ¿no? Entonces, yo creo que son temas globales, no todo refugiado es el buen refugiado, se entrecruzan procesos históricos y tanto Europa como América Latina que tiene que trabajar muchísimo esos sistemas de exclusión, ¿no? Pero efectivamente siento que al menos en la coyuntura actual en el gran, digamos, que podríamos decir en el mainstream, no hay todavía, yo diría, una fuerte crítica a eso, pero sí a esta idea de un migrante, del buen migrante versus el migrante no deseado o el buen refugiado, más bien dicho, frente al refugio no deseado, pero sí se han levantado ciertas voces al respecto. Yo creo que es necesaria esa crítica y es necesaria mirar esa crítica también como un reflejo, como un espejo para cómo nosotros en América Latina también tendemos a reproducir esas clasificaciones del buen migrante frente al migrante no deseado, del buen refugiado al que acogemos frente a aquellos que consideramos no merecedores de esa protección internacional. Geoconda, entiendo que debe ser complejo el análisis, debe llevar muchísimo tiempo el análisis de qué es lo que sucede con la integración de esos migrantes en cada una de las comunidades a las que llegan y a las que acceden. Debe tener todas sus complejidades, pero en una lectura, si se quiere, media torpe de mi parte, pero uno podría entender también, por ejemplo, que una parte importante de los migrantes latinoamericanos que terminan en los Estados Unidos, inclusive terminen haciendo trabajos que muchos estadounidenses no hacen habitualmente o no son sus trabajos principales. Por lo tanto, inclusive con esa visión más xenófoba del migrante que supuestamente termina quedándose con trabajos locales y reduciendo o generando una reducción de las posibilidades laborales de la gente nativa del espacio, ni siquiera a veces es un relato consistente con las realidades. Sí, absolutamente. Yo creo que es clara la segmentación y la segregación laboral de las poblaciones migrantes, sobre todo en países europeos o en Estados Unidos, que más bien denotan la necesidad muchas veces, por ejemplo, para tareas de reproducción social o de cuidado y la dependencia de esos países de las mujeres y la fuerza de trabajo inmigrante y también la contribución de los grupos migrantes a esas economías. Yo creo que eso es también la manera de darle la vuelta a esa historia, es reconocer esa dependencia social y esa contribución económica que están haciendo las poblaciones migrantes a los sistemas de pensiones, a las economías de cuidado, al trabajo agrícola, a una serie de tareas que sostienen la fuerza de trabajo. Gioconda, habías hablado en un inicio algunas cuestiones relacionadas con Ecuador y con la posibilidad de analizar un poco la situación coyuntural que se está viviendo, en donde entiendo que hay muchas luchas, pero vemos una Latinoamérica muy disputada entre sectores más conservadores y neoliberales y otros sectores más ligados, llamémoslo así, los progresismos, teniendo en cuenta la diversidad también que hay dentro de esos sectores, entendiendo que estos progresismos de la actualidad en algunos países de Latinoamérica no son tampoco los mismos que los de hace unos años atrás. Pero concretamente en las últimas noticias, por ejemplo en Ecuador, veíamos la renuncia del ministro de Defensa, ligado a un supuesto hecho de corrupción relacionado con una persona de las fuerzas. ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son las grandes encrucijadas que vive entonces Ecuador? Algunas las planteabas hace un rato, Gioconda, pero Ecuador tuvo una retracción con el triunfo de Lazo. ¿Qué pasó en materia política económica? Bueno, estamos, digamos, la presidencia de Lazo marca un continuismo con lo que fueron las políticas del expresidente Moreno de encauzar el país hacia políticas neoliberales, aperturistas y hacia un ajuste estructural que significa, pues lo que ya sabemos, la experiencia en América Latina es amplísima en eso, de disminución del Estado, de ajustes fiscales que están afectando a los sistemas de protección y los sistemas de las personas más vulnerables, de la educación y la salud. Entonces, ese giro y disminución del Estado, pues también ha afectado el empleo, el desempleo, sin que existe realmente una reactivación económica inclusive en esa pospandemia, ¿no? En términos políticos, de este momento el gobierno se ve enfrentado a problemas de gobernabilidad muy fuertes, no tiene mayoría en el Congreso, perdió su mayoría en el Congreso, existen graves problemas de seguridad, mencionaba estos hechos extremadamente violentos en las varias cárceles del país, actos de sicariato ya en varias ciudades que no conocíamos hace algunos años, es decir, existen temas de seguridad, existen temas de desinstitucionalización, existen temas de gobernanza, de debilidad del gobierno que están haciendo de esta administración, que están provocando, digamos, una incapacidad para reactivar la economía del país luego de la pandemia, para asumir los impactos sociales que ha dejado la pandemia y para garantizar mínimamente la reconstrucción tanto económica como social del país. En ese sentido, yo creo que no es solo la pandemia, sino también este giro, ¿no es cierto?, claramente hacia políticas neoliberales que al momento no están cuajando ni siquiera en términos de un proceso clásico de acumulación capitalista, es decir, no está llegando la inversión, no se están propiciando procesos de reactivación económica en el país. Gioconda, muy claro y entendiendo la dimensión de un análisis complejo, digo que tiene muchas variables dando vuelta, pero realmente muy alegres de saber que formarás parte de la novena conferencia latinoamericana y caribeña, y que dentro de muy poco tiempo, menos de un mes y un poco, nos estaremos cruzando en México, en LUNAM. ¿Cuáles son un poco las expectativas y cuál es la referencia de la novena conferencia y de los encuentros y las conferencias de CLACSO? Bueno, yo he asistido a varias de las conferencias desde hace 20 años que estoy vinculada, ya sea a través de grupos de trabajo, de escuelas, de mi participación con CLACSO, tengo muchas expectativas, como siempre, creo que esta va a ser una de las primeras conferencias presenciales, además, y encuentros presenciales, entonces creo que esa es una de las mayores expectativas, conversar con los colegas frente a frente, interactuar con muchos de los y las colegas de América Latina que no hemos visto desde hace mucho tiempo y, por supuesto, conocer de los trabajos, sobre todo de los jóvenes, de los y las jóvenes investigadoras e investigadores que siempre van a ser los más interesantes, los más novedosos, muchas expectativas en ese sentido. Geoconda, muchísimas gracias, nos encontraremos en la conferencia y no tendríamos ningún problema en ir a visitarte a Hamburgo en cualquier momento para hacer el Info CLACSO desde allí, es cuestión de arreglar. Bueno, solo que yo estoy volviendo a Ecuador el próximo mes, pero bueno, así que me queda poco tiempo. Buenísimo, Geoconda, muchísimas gracias por este encuentro. Muchas gracias, Gustavo. Geoconda Herrera estuvo aquí con nosotros y estuvimos hablando, hicimos un panorama realmente muy, pero muy importante y muy interesante para prestarle atención con detalle en relación a la movilidad humana, a los procesos migratorios en diferentes lugares, casi un adelanto de lo que será ese diálogo magistral que va a tener ahí en Lunam, en la novena conferencia de CLACSO, pero también refiriendo específicamente a la situación en Ecuador y lo que viene sucediendo tanto en materia económica como política. Bueno, un repaso, un recorrido, en este caso con Geoconda Herrera. Nosotros continuamos con el Info CLACSO de la siguiente manera.